¿Cuáles son los efectos que la prohibición tiene en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de derechos humanos? Nos va a haber también mucho una línea sobre derechos humanos, que es uno de los principales temas que reflejan los efectos negativos que han tenido las políticas de la prohibición, entre algunos otros que tal vez se me están escapando, pero creo que esas son las líneas principales. La organización surge de una idea de la organizadora del Congreso, que es la antropóloga brasileña Bia Labate. Ella es una de las principales especialistas en el mundo en temas de usos tradicionales de plantas psicoactivas. Entonces, ella se dio cuenta que la discusión en México relacionada a la política de drogas estaba muy circunscrita a los temas de seguridad, a los temas de derechos, pero que los temas relacionados a la medicina psicodélica, a los usos tradicionales de plantas sagradas, de plantas psicoactivas, estaban muy marginados. Y que era necesario discutir estos temas, ya que México, cabe señalar, es el país en el mundo que más concentra variedades de plantas psicoactivas. Plantas con sustancias de tipo triptamínico, sustancias de tipo feniletilamínico y muchas otras se concentran en México. México es el país con mayor diversidad y cantidad de plantas psicoactivas, con la mayor diversidad de usos tradicionales de estas mismas plantas. Sin embargo, la discusión pública académica en el tema está muy pobre, cosa que no sucede en otros países, por ejemplo en Brasil, donde se discute de manera más profunda. Y en otros países, en México, Vía Labate se dio cuenta que era necesario profundizar la discusión, que era necesario sacarlo a la luz pública, llevarlo al mainstream del debate, por decirlo de alguna manera. Y en esta idea se puso a organizar desde hace un par de años este evento, que está dando como fruto la conferencia más grande que se habrá realizada en México hasta ahora en temas de drogas y política de drogas, sin lugar a dudas. Es una conferencia de... somos 150 ponentes de 12 países, alrededor de 12 países distintos. A una semana de que se cierra el registro, llevamos ya cerca de 800 personas registradas de todo el mundo. Entonces, vaya, la idea que tuvo Vía en algún momento sobre la necesidad de discutir estos temas va a dar unos frutos que no nos imaginamos al principio. Así es como empezó. Y hay varias líneas temáticas, entre ellas está medicina psicodélica, que son todos los temas relacionados a las propiedades terapéuticas que tienen drogas como la LSD, el MDMA, y muchas otras, la psilocibina, que es propia de los hongos psicoactivos, la mescalina, que es la sustancia que contiene el peyote, la ibogaína que contiene la iboga. Todas estas drogas de tipo psicodélico tienen propiedades medicinales que son precisamente las que se están resurgiendo con resultados muy positivos. Me parece que el boom que ha tenido, que tiene y que se ha manifestado en los años recientes, la medicina psicodélica, está muy vinculado, muy directamente relacionado a los muchos problemas que tienen nuestros sistemas de salud. Los sistemas de salud occidentales, la medicina alópata, los sistemas institucionales y oficiales de salud de las sociedades occidentales, que en muchos casos son casi exclusivamente para la gente que tiene dinero, y creo que tiene que ver con eso, con eso y con lo efectivo que están siendo estas ofertas. Para nosotros fue muy importante que se escuchen las voces de los usuarios que no son occidentales, y en ese sentido vamos a tener participación de mazatecos que utilizan espiritual, religiosa y terapéuticamente hongos, hongos de huicholes que usan peyote, de indígenas amazónicos que usan ayahuasca, de indígenas andinos que usan la hoja de la coca, por ejemplo, con fines nutricionales, terapéuticos, entre otros. Entonces, este es otro tema, la cosmovisión o las cosmovisiones no occidentales. Y me parece que estas son las presentaciones más importantes, a las que más deberíamos de prestar atención, ya que no existen muchas oportunidades de escuchar su visión, de escuchar su versión del problema relacionado al fenómeno de la prohibición, al fenómeno de la política de drogas actual. Entonces, me parece que estas son las principales y a las que más tenemos que prestar atención. Una de las conferencias que más me llamó la atención es una ponencia que va a dar Christopher Timerman. Él es un científico estadounidense que ha hecho estudio de laboratorio con usuarios de dimetiltriptamina, de DMT, la droga psicodélica más potente, una de las más potentes que existen. Entonces, es muy interesante porque hay pocos estudios de laboratorio con usuarios en activo de este tipo de sustancias. Entonces, es muy interesante porque son estudios muy poco conocidos y se van a presentar en esta conferencia. Además, son temas coyunturales, son temas muy poco explorados y que despiertan un profundo interés en cualquier persona que se sienta apasionada por los temas de la medicina psicodélica. Somos uno de los países que más ha sufrido en los años recientes los estragos de la prohibición. Uno de los países que más usos tradicionales tiene de plantas psicoactivas. Uno de los países que más biodiversidad tiene de estas plantas de manera natural. Y entonces, sí hay mucho que decir. Sin embargo, ha faltado un foro en donde se pueda decir, vaya, esto es lo que los mexicanos traen. Porque el tema, como te comentaba hace un momento, sí está teniendo un resurgimiento muy importante a nivel internacional. Y México no se queda atrás. Sin embargo, creo que ese resurgimiento es mucho más grande de lo que se ha reflejado en los foros de discusión. Tanto en los foros de discusión como en los espacios legislativos, en los espacios políticos, en los espacios donde más importan estas discusiones, que ha sido completamente marginado este tema. Vemos que la discusión pública no refleja la realidad sobre cómo ha tenido un auge tan fuerte, cómo lo sigue teniendo y cómo es creciente. Entonces, más se demuestra la pertinencia de realizar este congreso.